Entonces, en redes sociales, así en frío, tienes que trabajar un vínculo. Y no es distinto al vínculo que haces en un networking. Por lo tanto, para mí sigue siendo igual de personal trabajar online y en redes sociales que trabajar offline y por networking. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Hablando de Emprender, Podcast y TV. Hoy hablamos con Elena López. Ella es mentora de franquicias online, de marca personal y formadora. Dentro de su marca, byelenalopez.com y byelenalopez en las redes sociales. Con gusto le damos la bienvenida a Elena. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Por aquí estoy muy ilusionada por volver a estar contigo. Bien, encantado de tenerte en las entrevistas, Elena. Bueno, para quien no te conoce, Elena se dedica a lo que decíamos, marca personal, franquicias. Para mí esta entrevista es un particular orgullo y con cariño porque hace un tiempo atrás, Elena pasó por las mentorías. Entonces, mejor que nadie para presentarte tú misma. Así que, ¿a qué te dedicas y cómo llegaste y cómo empezaste en este mercado? Bueno, pues mi historia con la marca personal y convertirme en mentora de marca personal parte de la propia necesidad mía de pasar del marketing tradicional, porque yo tenía una agencia de publicidad, a desarrollarme yo sola. No desde un negocio tradicional, sino con todo lo que hoy por hoy me da internet, que es conectar con gente de todo el mundo y apoyar a emprendedores en todo el mundo. Realmente eso es lo que a mí me mueve, me mueve a acompañarles. Y durante esa transición, de pasar del marketing tradicional, tener una agencia de publicidad, a desarrollar mi propia marca, pues me he formado y capacitado mucho con la psicología del emprendedor, con la psicología de las personas, con las necesidades, las creencias limitantes. Entonces, mi acompañamiento es más como una guía que voy personalizando dentro del propio método, ¿no? Que todos los maestrillos tenemos nuestro librillo para desarrollarnos en internet y hay ciertas herramientas de marketing que fueron las que empecé contigo, ¿no? Para pasar y demás. Pero hay una parte que a mí me emociona mucho y me mueve mucho, que es la de acompañar para que el emprendimiento sea saludable, a nivel de cuerpo, mente y alma, esté todo alineado y no estar reñido, emprender con el corazón y tener éxito. Bien, bien, qué bueno, qué bueno, excelente. Por ahí es por donde estoy trabajando y me he capacitado muchísimo en eso, ¿no? En trabajar con la persona, el emprendedor. Bien, bien. Vamos a seguir hablando de esto enseguida. Yo, por ahora, lo que tengo apuntado es, hace unos días hablamos, después, nosotros terminamos la mentoría hace casi dos años. Estaba revisando los correos, Elena, y me contó Elena los resultados que obtuvo. No solo por la mentoría, sino por todo lo que hizo después, que eso es algo importante que, digamos, no todo se debe a una única formación, sino que uno tiene que ir buscando diferentes fuentes. Ahora te pregunto sobre eso. Pero algo que la gente a veces no se anima a decir, así que lo digo yo, los resultados que consiguió Elena fueron geniales. Por ejemplo, la contrataron como formadora en marca personal para un instituto, me comentaba. La captación de clientes subió muchísimo, una gran cantidad de clientes por mes, me habías contado, y al punto de tener que pasar o estar pensando a pasar a hacer las mentorías a nivel grupal para escalar tu negocio. Así que, bueno, de mi parte, súper felicitarte y veo que te está funcionando todo, todo muy bien. Y te pregunto, ¿hay oportunidades ahora que se te han dado? Porque empezaste antes de la pandemia y ahora estamos filmando esto durante la pandemia. ¿Hay oportunidades en los mercados actuales relacionadas con este nuevo paradigma de que todo va a ser un poco más online ahora? ¿Cómo lo ves? De hecho, realmente las nuevas condiciones que estamos viviendo han acelerado la comprensión y esa educación que llevábamos los que queríamos y apostábamos por lo online es respecto a la necesidad de poder desarrollarte, pues tradicionalmente, que nunca hay que dejarlo, que eso también lo abarcaremos. Pero en el mundo digital, el hecho de haber estado todo el mundo en casa y teletrabajando, pues se han soltado muchísimas barreras de hacer las mentorías online. Ahora no tenías que explicar por qué era más beneficioso, ¿no? Correcto. Sino que ya la gente, es que no había otra. Y como no había otra, una vez que ya se han sentado delante de una mentoría online, han visto que ahorran tiempo, que tienen la documentación mucho más ordenada, que, bueno, en fin, que pueden conectar con mentores de todo el mundo, como yo conecto contigo, que en España, tú en Brasil, o sea. Exactamente. Exactamente. Que hay muchísimas, exponer la tecnología a nuestro servicio. Exacto. Nadie nos ha obligado a darle la mano y a ver los beneficios que tiene. Exacto. Y siempre hay que tener, bueno, esa diferenciación del teletrabajo con tu vida de tu casa y tal, pero bueno, que hay muchos beneficios y poniendo límites al teletrabajo es estupendo. Bien, bien, sí. El límite del teletrabajo es algo que tengo que tratar en alguna otra entrevista, porque siempre a todos los que trabajamos en casa o en una oficina dedicada a eso, siempre uno tiene eso de no cortar nunca, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Decías entonces que, por ejemplo, la gente ahora hace mucho más fácil un Zoom, ¿no? Una reunión virtual. La gente está más acostumbrada a comprar online porque no podía salir desde su casa. Y la oportunidad para quien ya estaba en el mercado y para todos los que están entrando era de un mercado que se abrió, se agrandó a más personas con más facilidad a contratar servicios, en tu caso, online. Perfecto, perfecto. Y eso también lo notaste durante la pandemia y después de la pandemia o antes era menos. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, yo es que, como antes has mencionado, yo también desarrollo franquicias online. Ajá. Entonces, toda nuestra fuerza de venta era hacia la tendencia online y los mercados internacionales y el trabajo flexible y tal. Entonces, yo ya estaba en eso y ahora lo ha facilitado. Igual que el tema de las mentorías, pues también el tema de las franquicias online, ¿no? Y ahora que la pandemia, pues parece que está como terminando, pues hay personas que están mucho más capacitadas para las nuevas oportunidades, que era lo que yo intentaba siempre, siempre que me conectaba, intentaba decir no os amarguéis, no creáis que prepararos porque cuando lleguemos a estar un poco más libres, seguiremos con muchas cosas de las que hemos aprendido durante la pandemia y tendremos muchísimas oportunidades nuevas. Es verdad. Bien, excelente. Y bueno, y una cosa que siempre me gustó de tu perfil es que venías del marketing offline o tradicional y, bueno, parte de la mentoría fue eso, ¿no? Herramientas para pasar a lo digital, pero algo muy interesante que yo te comparo con las, digamos, los que están entrando nuevitos al mercado ahora del marketing en general, es que te gusta el offline y te sale muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿alcanza solo con las redes sociales para, por ejemplo, la captación de clientes? ¿Alcanza solo con una web o también tenemos que caminar nuestra ciudad, ir a eventos? ¿Qué opinión te merece esto? Efectivamente, en todas mis estrategias, ya sea una marca personal digital como una tienda online, en todas mis estrategias existen networking y existen las colaboraciones y las sinergias con más personas. Y son de tu ciudad y son presenciales porque se pueda, bien, y si no, networking online, que sigue siendo parte de las estrategias offline que teníamos antes. El anunciarte en redes sociales, el crear contenidos, el que haya X ventanas donde tú te asomes, no te da los clientes suficientes. Hoy por hoy, para mí, siempre el contacto referido es el que tiene más valor. Entonces, en redes sociales, así en frío, tienes que trabajar, tienes que trabajar un vínculo. Y no es distinto al vínculo que haces en un networking. Por lo tanto, para mí sigue siendo igual de personal trabajar online y en redes sociales que trabajar offline y por networking. Y es más, para iniciar tu negocio, todos sabemos que para posicionarnos, para crear contenido, necesitamos un tiempo. ¿Te acuerdas que yo te decía? Pero, Sebastián, ¿cuánto voy a tardar en que mi web tenga peso, en que mi web esté posicionada? Todo eso era lo que a mí me intrigaba. Y bueno, y eso no solo depende de tu trabajo, también depende de los buscadores, depende de la competencia, depende... Entonces, entre que yo consigo mi posicionamiento, mi autoridad online, pues estoy cogiendo experiencias, relacionándome en networking y a nivel offline. Para mí es fundamental seguir haciendo eso. Excelente. Bueno, queda ahí el consejo de Elena, entonces, para todos los que están empezando actualmente y piensan que todo es hacernos a Instagram. Y entonces se quedan solo con una red. Y no, la verdad que tanto sea una marca personal o cualquier otro tipo de negocio, tiene muchos canales y un modelo de negocio realmente que está por detrás. Y ahí Elena lo está demostrando. Lo offline se puede combinar con lo digital. De hecho, esa es otra parte interesante. Pasar del marketing offline al digital, bueno, estás demostrando que es posible. Y tampoco hace falta, digamos, hay personas, me contactan personas de cierta edad, digamos, para ser respetuosos, y piensan que no pueden pasar del offline a lo online. Pero, digamos, bueno, en tu caso, súper joven, pero se puede... Hay gente que te... Por ejemplo, tus alumnos, clientes, ¿hay alguno que haya tenido estas características y se haya transformado digitalmente? He hecho una de mis últimas mentorías fue con Rafael García, que es un cliente mío que tiene 60 y largos, ¿vale? Para no... ...exactamente desde su edad. Ha sido empresario todo lo mismo. Sí. De negocios tradicionales. Ajá. No es un hombre inteligente que sabe que se tiene que capacitar online. Igual que el que está empezando no se tiene que capacitar online porque ha nacido en eso, pero sí tiene que coger experiencias de su profesión, ¿no? O sea, cada uno tenemos en nuestro abajo, tenemos estas oportunidades que podemos coger y capacitaciones. Entonces, a este tipo de clientes que les da un poco de miedo el manejo online, pues necesitar aquí una serie de colaboradores que le quiten un poco de trabajo mientras lo va. En fin, pero que no es algo que deba asustar, que hay soluciones para todo y que a todos nos se nos va bien todo. Y no podemos desarrollarlo todos solos. Bien. Excelente. Me encanta. Me encanta esa opinión y el testimonio de tu cliente, digamos, deja las puertas abiertas a otras personas que quieran hacerlo y que no se estén animando y que hoy en día creo que por necesidad, alguien que tenga cierta edad, tiene también que reconvertirse y ahora a la fuerza de alguna manera. Me quedé pensando, ajá, una de las preguntas anteriores cuando decíamos que no solo uno tiene que tomar una formación, no solo con mi mentoría vas a lograr todo lo que has logrado, Elena, porque bueno, pasaron dos años. En algún momento me contaste que estuviste, tomaste el experto en coaching y qué otras formaciones, qué otra cosa te sumó a tu experiencia ahora, bueno, que este éxito que has logrado. Bueno, pues el experto en coaching para mí fue un antes y un después, porque parece ser que tengo una habilidad innata para acompañar a personas en el emprendimiento, en el coaching y demás. Por lo tanto, fue como ponerle palabras a cosas que yo hacía y no sabía que estaba haciendo, ¿no? Y tener herramientas que puedes aplicar y que puedes integrar y que puedes ofrecer a tu cliente. Entonces, el ver al emprendedor en más profundidad y ver el emprendimiento en más profundidad, no solo para mí, por mi momento de emprendimiento que ya me estaba reinventando, sino para los clientes. Ahora estoy haciendo una formación como terapeuta y son tres años, acabo de empezar, pero también, sobre todo, los seis años que llevo de autoconocimiento, que es lo que es llegar a tus creencias limitantes, a tus valores, a coger seguridad, distinguir qué es el éxito para ti. Yo, es una de las primeras preguntas que hago en mi mentoría, en el primer módulo. Pero, ¿quieres el éxito empresarial? ¿Quieres el éxito social y económico? ¿O quieres un éxito personal que sea completo? Y yo trabajo desde ahí, desde qué necesitaría sentirte satisfecho, ¿no? No es lo que la sociedad espera de ti, no es lo que tu familia espera de ti, sino qué es lo que a ti te hace sentirte satisfecho fuera parte de encontrar un propósito que sea monetizable, ¿no? Porque ahí está el quid de la cuestión. No es solamente, voy a ayudarte a que conectes con tu propósito para que puedas monetizar y tener éxito. Porque el éxito para ti es distinto que para mí, los propósitos de vida. Yo no tengo por qué tener que vivir de mi propósito de vida solamente. Yo puedo vivir de talentos y ganar el dinero de los talentos. O sea, ahí hay como una tendencia que a mí me encanta, que es la de los propósitos, la de la conciencia y tal, pero un poquito de superficialidad a la hora de trabajarlo y meterlo en tu plan de marca personal, ¿no? Exacto, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. En la nueva versión de la mentoría, no solo trabajamos con DAF y demás, sino también ahora con Ikigai, ¿no? Depende de la persona, es súper, seguro que la usas, la herramienta es bien tu estilo, me parece, ¿no? Ámbitos, un montón de cosas que antes en ningún máster de emprendimiento te daban, ¿no? Y por eso nos hemos dado cuenta que lo necesitamos y que es algo que nos hace disfrutar mucho más el camino. Bien, excelente. Voy a dejar links para los escuchas del podcast y para, bueno, quienes nos están mirando en YouTube hacia, creo que tengo un video de Ikigai, pero si no hay un artículo, así que quien quiera ver un poquito más lo puede buscar y después vamos a dejar unos links hacia la web de Elena, que ella también tiene muy buen contenido de, por lo menos yo siempre le miro la parte de herramientas digitales y demás, creo que de DAF has hablado o en tu Instagram creo haberlo visto, así que bueno, vamos a dejar ahora en la web. Los de la web son sobre el propósito, el porqué. También. Bien, excelente. Bueno, y una pregunta más, ya casi terminando esta entrevista. Todos los emprendedores tienen un gran problema que es delegar, ¿sí? Quieren hacer todo solos o solas y se ven trabados sin poder crecer en su negocio, muchas veces por falta de tiempo al dedicarse a lo que no es su actividad principal o a la actividad que le sale mejor. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Te tocó delegar? ¿Cómo, qué nos podrías contar acerca de esto? Yo voy a ser sincera. Yo lo quería hacer yo todo. ¿Sabe todo? No lo sabes. Tenía un ansia por controlarlo todo y era raro porque yo venía de tener una agencia de publicidad donde tenía al diseñador, tenía al ejecutivo de cuentas, tenía a los especialistas de cada cosa, ¿no? Y justamente por lo que estaba la empresa. Y en la marca personal, fundamental, 100%, no perdáis el tiempo en lo que no sea, estar con el cliente, venderos de manera positiva, ¿vale? Venderte como algo positivo, no como la antigua palabreja de venderte, ¿no? Sino en venderte, en conseguir cliente, en contactar con ellos porque tu propósito va de ellos, no va de ti. Y lo demás, delegado. Todo delegado. Redes sociales, web, todo. De verdad, ¿no? Lo que yo hice porque fue una carga muy grande. Aprender a programar, aprender Google Analytics, aprender SEO, aprender Community Manager, y aprender de cómo funcionan los algoritmos de todos, ¿no? Entonces, está bien que tengamos unas nociones. A mí eso también me dio la capacidad de poder elegir muy bien a mis colaboradores, ¿no? Bien, exacto. Porque yo, por ejemplo, cuando necesito una página web, no cojo simplemente a un diseñador web, sino un diseñador web que maneje posicionamiento porque necesito que sea dinámica. Si contrato a un community, para mí, mi perfil perfecto es el que es un autista que diseña muy bien y que tiene un buen copy, ¿vale? Lógicamente tiene que manejar los algoritmos de redes sociales, ¿no? Pero lo que es el perfil profesional y el talento mayor, ¿no? Es el que más valoro. Bueno, si necesito un mentor, claro que sí, que lo puedo necesitar y lo necesito. Igual que los terapeutas tienen sus propios terapeutas, nosotros también necesitamos a veces dos ojos más, ¿no? Y tomar decisiones y ver si vas bien, si no. Pues lo mismo. Si ahora mismo estoy en un momento de mucha acción, muy estresada, pues buscaré el apoyo que me haga mejorar mi orden de preferencia, priorizar, organizar, en fin. Sí, que sí que es verdad que el haber querido llevar un poco todo para adelante me ha hecho poder elegir bien con quién colaborar, con quién delegar, pero hay que delegar. Hay que delegar, hay que crear un equipo de trabajo. Yo ya tengo colaboradores, gente con la que trabajo a diario y además mucho más bonito. Claro, correcto. Tu marca personal, tus clientes y todo, ¿no? Con los demás colegas de profesión. A mí, desde luego, yo siempre trabajo en equipo y aparte de la mentoría que hice contigo, durante mucho tiempo he estado trabajando muy sola. Y es algo que no es natural en el ser humano y tampoco es el camino. Vamos, para mí, la marca personal va más en colaboración y sinergia que en yo solo. Bien, excelente. Bueno, bueno, creo que esto lo va a escuchar mucha gente y espero que lo apliquen, que es la gran ventaja. Y, bueno, un diferencial de Elena, que, bueno, ya la conozco hace bastante. Por un lado, un diferencial era que me decía, me voy a tomar fotos, voy a ser alguien que me haga la web y lo hizo realmente. Porque hay un montón de personas que dicen, dicen, pero después no hacen. Y, por el otro lado, delegar. Si eso se notó mucho cuando me mostraste la web que te estaban haciendo, me quedé sorprendido, súper bien. También, para quien quiera verla, en byelenalopez.com. Pero, bueno, para ir terminando, Elena, a raíz de toda esta experiencia nueva, de lo que yo defino como éxito por lo que veo, habría que ver si lo defines, ¿no? De la misma manera. Supongo que sí. ¿Qué le podrías recomendar a emprendedores, marcas personales y profesionales, iba a decir, que están empezando o que están a medio camino, que empezaron pero todavía no ven esos resultados que ya alcanzaste? Bueno, yo siempre voy a recomendar primero el autoconocimiento de tu propia marca personal. ¿Por qué estás haciéndola? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motor más grande que tú para hacer todo eso? Y alinear valores, misión, visión. Bien. Ese ejercicio yo creo que lo debemos hacer todos cada año. O sea, no hay algo que es porque estés empezando o ya lo hayas arrancado. Y después, mi consejo también sería ver cómo me relaciono con mi emprendimiento. Si estoy sufriendo o estoy disfrutando. Bien, bien. Y ahí, abogo por disfrutar. No nos merece la pena ni el trabajo por cuenta ajena ni el emprendimiento. Desde la exigencia, desde el esfuerzo. Entonces, revisar un poquito eso. Hacer unas meditaciones, un poquito de conexión con uno mismo y después buscar apoyo. Buenísimo. Bueno, excelente. Excelente los consejos de Elena. Bueno, estamos terminando. Elena, ¿dónde te puede encontrar la gente a ver más de tu trabajo? Pues mira, tenéis la página web byelena.com. Podéis ver que también tengo el libro de los principios para emprender bajo la marca personal, que es un poco por ahí, ¿no? De principios y valores. Tengo LinkedIn, Instagram, Facebook y todos, pues, by Elena López. Exacto. Por ahí me podéis encontrar cualquiera de las plataformas. Y en YouTube, que también tengo colgadas entrevistitas. Bien. Y algunas cositas que son interesantes. Muy bien, muy bien. Voy a dejar link de todos, tantos en el podcast como en YouTube y en las notas del episodio que va a estar en mi blog. Así que, bueno, Elena, te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia, el tiempo. Y, bueno, te invito a que participes cuando quieras de nuevo en alguna de estas entrevistas o algún live que podríamos hacer en algún momento en Instagram y demás redes. Un abrazo muy grande. Te agradezco. Y, bueno, nos veremos en la próxima. A ti. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias.